Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas ¿Cuánto hay que invertir en PP? Si es que hay que invertir, que esa es otra pregunta distinta Para hacerse millonario en el próximo mercado alcista Dice, PP cotiza en 81,73% debajo de su máximo histórico Vamos a PP Aquí está PP, all, logarítmico Pues a ver, aquí estaba en ¿Esto cuánto es? 400, 4.500 más o menos Y aquí está, pues bastante por debajo ¿Vale? Bastante por debajo Como más o menos el 80% Sí, puede ser el 80% Aproximadamente el 80% ¿Vale? O sea, que está el logaritmo Con lo cual ha bajado un 80% Bueno, en realidad ha bajado un poco más, ¿no? Ha bajado un pelín más Esto parece el suelo Vamos a dejarlo El all Lo mismo Vamos a dejarlo un año, un mes Un año Para centrarnos en lo más cercano De 6.000 está subiendo a los 8.000 Aquí abajo Pues esto es una insufrible Entonces nos dice Tiene una probabilidad alta de sobrevivir Pues esto es de los volumen De las memes más interesantes que hay Quiero decir Parece que tiene detrás gente Parece que tiene detrás ballenas Parece que hay con poco interés Nos están tomando el pelo Posiblemente ¿Vale? El PP se creó a partir del famoso meme PP de Frog No tiene un valor fundamental Y solo aumenta debido al interés De los miembros de la comunidad Básicamente Es como Dogecoin Pero creo que va teniendo Cierto desarrollo ¿No? Se convirtió en una de las memecoins Más discutidas Generó beneficios a los primeros inversores Lógicamente Y cotiza un 80% Por debajo del máximo En realidad creo que un poco más Pero bueno 80% más o menos Los traders Una caída a gran escala Hace que los recién llegados Entren en pánico y vendan Hombre Pues es lógico Vamos a ver Bonitos Vamos a ver Porque luego es que Entren en pánico No perdona Vamos a ver No es que se trata No se trata de entrar en pánico ¿Vale? Aquí está Pepe Que lo tienen desde hace poco Esto no se trata De entrar en pánico Ni no pánico ¿Vale? Se trata De comprar Si sube Y vender Si baja ¿Vale? Entonces ahora Pues parece que Últimamente Está haciendo algo Con ganas de subir ¿Vale? Fijaos aquí Tuvo una brutal subida Bestial Vamos a ver Vamos a ver Si se ve un poco mejor En diario ¿Ves? Y estuvo En mayo Aquí abajo Estuvo más o menos En los dos mil Tres mil En mayo Pegado una subida potente Así que bueno Tenemos el punto Más bajo El seis mil ¿Vale? Del reciente Y luego está De ahí subiendo A ver El pico ha sido Pues los cuarenta y dos mil Más o menos Ya está Unos siete mil Ochocientos Ocho mil Ha subido un montón Desde el inicio Tiene una capitalización De Trescientos Veintisiete millones Pues Sinceramente Puede multiplicar por dos Pero no lo vemos Mucho más arriba A ver ¿Dónde máximo Lo veríamos? Pues aquí En esta zona de aquí O sea multiplicando Por dos y medio Como mucho O sea que se fuera Una capitalización De mil millones Si es que no da Pa más No da Pa más Pepe.bip Vemos Memeable Memecoin ¿Vale? ¿Cómo comprar? Con Omniswap Y switch por Pepe Lo que no miss ¿Vale? El roadmap meme Vive and hold Meme te cover Y no tiene asociación Con el creador Pues Pongo de hambre Entonces Salvo que a alguien Se le ocurra hacer algo Con esto Esto es una ñorda ¿Vale? Aquí están los sitios Donde se puede comprar El Telegram El contrato El CoinMarketCap El Uniswap El Par El Twitter ¿Saben qué dice en Twitter? La verdad es que Nos parece flipante Aquí están Los links oficiales Y nada No tiene nada O sea Esto es una gilipollez Pues hombre Pues es una puta gilipollez Una coin Para la gente ¿Qué? ¿Qué es lo único Que digamos Valdría? Suponiendo que nadie La toque Es decir Esto es lo que hay Hemos hecho esta moneda Que es una ñorda Pero Está ahí Pues alguien decía Utilizarla Oye mira Perfecto ¿Vale? Pues vamos a utilizarla Para nuestro sistema Entonces Por ejemplo Para Twitter Para un sistema De este estilo ¿Vale? Entonces claro Aquí dice Que para Vamos a ver Aquí está todo el cálculo La historia Papá Se convirtió En un símbolo De apoyo Al expresidente Donald Trump Por ejemplo Que Donald Trump La adopte De alguna forma ¿Vale? El suministro Por los 42 No sé cuántos Trillones Su puta madre 330 millones De capitalización Ahora estará un poco más ¿No? 300 Ah por ahí Creo perdido Aquí está 327 ¿Vale? O sea 330 ¿Vale? Atrae la atención Podría unirse A las pocas Filas de MECOIS Que han ocupado Lugar sólido ¿Cuántos tokens Necesitas comprar? Morte objetivo Por el precio ¿Vale? Entonces Tienes que comprar El equivalente De unos 180 millones 180 mil dólares Para que llegue El máximo Si me llega Al máximo Pues claro ¿Cuál es la capitalización Máxima? Vamos aquí Estaríamos hablando De los 1600 millones ¿Vale? O sea Que es una O sea que multiplique Por 5 Sí por 5 Efectivamente 1600 millones Que multiplique Por 5 O sea que comprar Unos 5 o 5 y pico Entonces 180 ¿Vale? El mercado es volátil Y todo Etcétera Etcétera Y esto Esto es una Yorda ¿Cómo puede llegar A multiplicar Por 5 O por 10? Pues que alguien Decida usarlo Es decir Oye hay una moneda Hecha Vamos a comprar Nos vamos a jactar A comprar PP Coins Y vamos a decir Pues a partir de ahora PP Coins Se puede utilizar Y va a ser La moneda De transacciones De esta empresa Y de puta madre Ese es el modelo Ya lo tengo todo hecho Si es que es así Ya está hecho Ya está lanzado Está en todos los lados La publicidad gratis Oye Cojonudo Imaginaos Que la adopta Una compañía automovilística De puta madre Que es lo que tendría que hacer El Tesla Con el Dogecoin Así que nada 180.000 dólares Para tener un millón Si vuelve A su máximo De los 46.000 ¿Vale? Ahora está en 7.700 ¿Os animáis? Yo no Pero Si esto se pone a subir Pues igual Hay buenas señales ¿Vale? Ojalá Aquí de momento Parece que tiene Un poquito de ganas Lo normal es que desaparezca Pero si alguien la adopta Está hecha Si es que MemeCoin Está hecha No hay que hacer nada PP Coins Está hecha ¿Qué hay que hacer? Nada Usarlo Un abrazo Y hasta siempre ¿A Western ¿Qué hay que hacer? Gracias.